Hola Jenny, buenos días, qué tal, bueno aquí venimos con otro nuevo vídeo más para que los bellos suscriptores pues lo vean y esperamos que les guste. De hacia donde viene Jenny? Venimos de comprar una cosa que es del maíz y aquí nosotros pasamos a sacar leña, vamos a ver por aquí están los costalitos, aquí está el jagualito, aquí está el otro, ya para cocerlo y hacer tortillitas que bien entonces bueno y las demás guerreras Allá está Doña Daisy, allá está Doña Carla y por allí anda el buco y allá anda el buquito Allá apenas vemos a Doña Daisy, por allá levantó la mano y qué hacen allí Jenny? Andamos sacando leña, bueno vamos a ver si nos acercamos un poco más para ver de qué se trata Por allá vemos a Doña Erick ¿Y qué hace por ahí? Aquí vamos entrando con la carreta para sacar la leña aquella Ah qué bueno entonces, entonces leña están sacando por ahí Leña andamos sacando Bueno vamos a ver por acá Don buquito ¿Y qué tal? Bueno entonces un saludito para los suscriptores de parte del buquito Saluditos Bueno muchos saluditos le manda por ahí a los suscriptores del buquito Vamos a ir a ver por acá para ver si logramos a identificar bien qué es lo que están haciendo Por ahí abajo hay un hoyo cerquita del río Aquí podemos ver el río que ya está bien clarito Ya más allá les vamos a mostrar la poza que se llama la del remolino Buenos días Buenos días Sacando leña, niña Carlota Sacando leña, porque ya que la condensada la dejo aquí pues hay que llevarla Se traba él Qué bueno entonces Ya se ve por aquí doña Daisy sacando leña del rebalse Sacando leña andamos, mire porque no tenemos la condensada de los trajes de Choto Entonces hay que aprovecharla nosotros aquí abajo Está bueno entonces Por aquí vemos que ya está cargándose la carreta Venimos a comprar el maíz Venimos a comprar el maíz porque ya en el temporal se los terminó Acabas salimos en el temporal con el maíz Entonces hoy venimos a comprar otro Por si no sabes si va a llover y ya que vimos la leña aquí la vamos a sacar Está bueno entonces aquí está en la orilla del río verdad A la orilla del río estamos Vamos a enfocar por acá Vamos a ir a ver la poza del remolino Ah ya está arriba la poza del remolino A la orilla del remolino Bueno aquí como pueden ver este es el río de San José El maranjo Aquí hay bastante piedra por eso se mueve bastante la cámara Por allá enfrente Por ahí tenemos la poza Allá tenemos la pasarela donde pasamos Cuando el río está crecido Ahí está la poza, está pero bien hermoso el río Está bien clarito Y está bien galanote Rico para bañarse Ahí podemos ver el río que está bien bonito Vamos a mostrar un poco de paisaje Por la parte de arriba Aquí se ven las ranitas de los árboles Se ve el cielo un poco celestito bien bonito Y que bueno que gracias a Dios hemos amanecido en un día claro y soleado Bueno vamos a seguir por aquí con los que están sacando leguita Vamos a ver por acá Por ahí se ve doña Jenny, doña Daisy, doña Carlota Que ya van saliendo del rebalse del río Donde deja bastante cutuquera de leña decimos nosotros Para eso se pone a secar, que se seque con el sol Y luego se quema Para cocer los frijolitos Para el maicito Para las tortillas Ahí se ve la carretada de leña Todavía le sigue echando niña Carla Sí, se lo pedacen Lleva tercio Está bastante duro Vamos a ver por ahí Dice don Eric que por ahí está el del buquito Ahí lo está mostrando Ahí lo está mostrando Por aquí tenemos a doña Jenny Con un guacal con pedacera de madera también Y hay que llevarse el maíz también Así que por allá está Vaya busquito Ahí está súper rioleña Ahí ves no lo lleva mi niño Allí vemos que lleva allá en la cabeza Aquí vemos como los de Loma Larga ¿Dónde está allá? ¿Dónde está usted? Loma Larga ¿Y eso dónde es? ¿Se acuerda cuando íbamos allá en la finca? Sí Los que bajaban de aquella montaña Y aquel ceiba Está una ceiba en el puerto Arriba en la loma Ahí le dicen la virgen Pero depende de la Loma Larga Bueno que bueno Para los amigos y recuerdos Ahí que le están dando Don Eric y Doña Carla Que ellos Pasaron mucho tiempo por ahí En las fincas Para los amigos que Que viven en el extranjero Que se acuerden de nosotros Cuando íbamos a la Loma Larga A cortar y a sacar café Y ahí íbamos Así íbamos ahorita Qué bueno entonces Muchos recuerdos Mira el buquito Allí va su leñito también Allá va pues Allá va cargadito Sí Bueno aquí vemos Que va Don Eric con la carreta Bueno vamos a verlas pasar Para luego enfocarlas por la parte de atrás Porque no puedo ir por el frente Porque hay bastantes piedras Y me puedo resbalar Y me puedo resbalar Pero aquí vamos ya Para rumbo a casita Ya de compras con el maicito Para las tortillitas Bueno me disculpan si mucho se mueve la cámara Pero vamos caminando más que todo Por una veredita Por allá van las tres guerreras Más adelantito va Don Buki con la carreta con leña Para preparar las tortillas Para preparar las tortillas Y poner a cocer el maicito para las tortillas Y poner a cocer el maicito para las tortillas ¿Qué pueden guardar en la cabeza? Ah, no Solo en el lomo Solo en el lomo Solo en el lomo Se ven que ya casi, casi van llegando a pocos pasos y luego se llega a casita. Ya se cansó niña Jenny. Ya me cansé. Me cansé de rogarle. Aquí todavía hay agua. Me cansé de decirle que yo sin ella se pena muero. Ella quiso quedarse. Siempre alegre. Yo toda la vida. Que bien entonces. Y tus labios se abrieron pues pa' decirme ya no te quiero. No, 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 no. Si te quiero ir a... De mi suelo más propulsito. ¡Y aquí la voy a dejar! ¡Y aquí la voy a dejar! ¡Es y aquí la voy a dejar! ¡Esa también! Si Bueno, aquí se ve la leñita que acaban de traer, ya puesta en el sol para que se vaya secando A veces como logramos entrar porque se ve algo que no se mira mucho por el reflejo del sol Pero ya vamos a ver por aquí adentro para ver como se ve Ay, 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 corazón, la suerte, la vida me está cambiando Aquí estoy, mirón, ya ahí, se acabó, ya pierde el maestro Lo estamos oyendo cantar Esta es la guerrera mayor Ahí está Y los guerreros, las guerreras menores, ahí están Si, por allá se ven al fondo No, pues ellos son menores que a mí, pues, yo y la vieja Por aquí están las otras dos, en el lavadero Por aquí estamos, levanto los Pues que bueno que ya traen el maicito Ya lo traemos, don Isaías Ya me estuvieron los frijoles, don Isaías Vamos a ir a ver si ya están Ah, los dejé cociendo frijoles, mi niño Ah, pero como tuve que salir, no sé si ya estuvieron Vamos a ver, caramba Vamos a ver siempre la cocinita de la niña Carla Vamos a ver, ya nos va a mostrar a ver si ya están los frijoles Vamos a ver, vamos a ver, dijo la choca y no miraba Ya estuvieron, ya no hay que meterle juego Ya estuvieron Ya estuvieron Miren señores suscriptores, los invito a tomarles una sopa de frijoles Bueno, son nuevos porque son de este año, pero fresco, fresco Pero se ven bien, se ven frescos Ya no hay que meterle fuego Ahora nos falta el arroz para luego almorzar con sopa de frijoles con arroz Claro, usted va a cocinar? Sí, regaleme el juego Regaleme su calorcito en el canal Aquí está mi calor, como dijo don Calimba Aja, ahorita lindos suscriptores, vamos a cocer el rico maíz para mañana echar las tortillas, verdad? Bueno, por allí vi unos comentarios de que quieren ver el proceso del cocimiento del maíz Luego lavarlo, luego ir al molino Y echar las tortillas Bueno, ahí vamos a hacer el proceso, ahorita vamos a poner el maíz para sortear mañana Porque hoy es muy tarde, verdad? Si es bastante tarde Lo coce hoy, mañana, hoy en la tarde lo lava y mañana se vuelve a lavar y se lleva al molino Y se trae la masita y ya está hecho Así es un poco fácil? Si, si es fácil Porque bueno, nosotros lo cocemos desde hoy porque no le gusta llevar maíz caliente Porque si yo llevo maíz caliente, me sale recocida la masa Ajá Y las tortillas luego no se pueden echar ¿Sale precocida? Si Y en cambio lo lavamos, se coce hoy, se lava, se le quita lo más grueso de la cal Y luego, mañana se vuelve a lavar otra vez, otra enjuagada, bien lavada, mañana ya se lava bien Para llevarla al molino, ya 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 viene la masita? Ya viene la masa y no viene recocida así Que bien entonces Si, ya viene ya todo listo Pero aquí estamos para que la niña decía, hoy va a cocer maíz y yo voy a cocer mañana Mañana le toca a usted? Si, mañana me toca a mí para moler martes Pero ahora los voy a traer ahora, vía ahí, hoy mismo tengo que ir a traer el comal, fíjese Algo sudadita Algo sudada, ya voy a volver a salir a comprar el comal, porque este que tengo ya no me da el... Si, ya no, ahí se miraba por el día de ayer Si, ya no, ya lo voy a... ¿Ya quiere nuevo? Si Ya quiere nuevo dice Jenny Si, hoy en la tarde lo voy a ir a traer Para comprar nuevo Tiene que comprar unos 10 para que le duren Jaja, caramba Y cada comal vale 5 dólares? Son 50 pesos 5 por 10 son 50 Uno No, mejor solo... ¿Cuánto compra? Solo uno compra Uno, uno, uno A cada cuánto? Cuatro meses A cada cuatro meses A cada cuatro meses A cada cuatro meses tiene que estar comprando Cada cuatro meses cambio comal Bueno entonces con esto nos vamos despidiendo ya Este... Muchas felicidad y saludos a todos los suscriptores Que apoyan este canal Saludos a todos y bendiciones Bendiciones para ustedes también señores Que Dios los cuida Que Dios los cuida y los aguarde Donde quiera estar ahí Feliz domingo para todos Saluditos Bueno, buen día entonces Buen día, igual Gracias 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 Gracias